El INE aprobó los lineamientos y calendario a seguir para la renovación de la presidencia y la Secretaría General de Morena a través de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes. Esta se va a llevar a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre. El INE informó que no pidió ni quiso participar en este procedimiento, pero que cumplirá con el mandato del Tribunal Electoral. El senador panista Gustavo Madero pidió al presidente López Obrador dejar de manosear a las instituciones y no utilizar el tema del presunto enjuiciamiento a los expresidentes para distraer a la sociedad de los verdaderos problemas que afectan el país. El legislador advirtió que al convocar a los ciudadanos que se organicen para lograr la consulta, él se lava las manos y polariza a los mexicanos. Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes es una comedia que se puede convertir en tragedia. Calificó como una irresponsabilidad que se someta a consulta popular la aplicación de la ley. Dijo que el presidente debe dejar la simulación y aplicar el Estado de Derecho. En otro sentido, los diputados del PAN anunciaron que el tema principal de su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones será la política de la salud y la recuperación económica ante la pandemia. Dentro de las propuestas legislativas de Acción Nacional está el aumento salarial al personal médico, otorgarles un seguro de vida y que los hijos de los profesionales de la salud que han fallecido por su labor cuenten con becas y garantías para sus estudios.